Hola el día de hoy vamos a aprender a dibujar la planta carnívora de mario bros lo primero que vamos a hacer es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir vamos a hacer entonces la formita de la boca que es algo así como como una letra v bien abierta más o menos algo así vamos a hacer aquí al final una curvita lo mismo por este lado bajamos y aquí juntamos de esta manera hacemos aquí una curvita por aquí también que no se vea como tan recto y ahora por aquí vamos a hacer los dientes vamos a hacer tres dientes a cada lado 1 2 3 lo mismo por acá 1 2 2 y 3 algo así y ahora vamos a hacer acá un círculo como tal ya como la forma de la cabeza más o menos así aquí vamos a hacer entonces unas manchitas que son las manchas blancas que tiene digamos aquí en la formita de la cabeza por acá podemos agregar otra más y listo de esta manera ya hemos terminado la cabeza vamos a bajar un poco de esta manera y aquí abajo vamos a hacer la maceta a acomodar un poco y aquí vamos a hacer la maceta vamos a hacer un rectángulo menos así que nos quede un poquito centrado es decir vemos que esto sea más o menos la mitad de este rectángulo por acá y ahora bajamos un poquito como en diagonal juntamos y por último vamos a hacer las hojitas que tiene entonces vamos a hacer una línea por cada hojita así como un poquito curva y luego lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es unas curvitas así de esta manera unas curvitas que se van juntando digamos hacia el centro y listo ya que hemos terminado nuestro boceto el cual al principio dijimos haríamos el lápiz ya podemos tomar nuestro marcador para empezar a hacer todos los detalles yo voy a empezar aquí por la boquita al igual que hicimos en el boceto por acá vamos a hacer esta curva más o menos así cerramos acá la boca vamos a hacer lo mismo por este lado y bajamos hasta acá vamos a hacer de una vez los dientes los colmillos o los colmillos por acá por acá ahora hacemos los del otro lado por acá y este último así ahora vamos a hacer la forma redondeada vamos bajando lo mismo por este lado con toda la calma del caso aquí lo importante no es hacerlo rápido sino hacerlo bien juntamos vamos a hacer ahora las manchas entonces hacemos aquí los circulitos muy bien hacemos este otro que es más pequeño y este por acá algo así vamos a hacer ahora el tallo bajamos estas dos líneas y podemos hacer aquí de una vez la maceta bajamos bajamos y juntamos nuevamente así ahora vamos a bajar las diagonales por acá y juntamos ahora vamos a hacer la formita de las hojas no voy a hacer la línea del medio todavía primero voy a hacer las curvitas por acá así y la del medio la voy a hacer más corta algo así ahora hacemos la hojita del otro lado por acá juntamos y bajamos y listo ya hemos terminado nuestro dibujo solo nos haría falta borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y así hemos finalizado el dibujo de la planta carnívora de Mario Bros de una forma muy fácil y rápida